Amanece en la colina y tus pies cansados ya de tanto caminar 26 cruces ahí estarán, 26 caminos hacia Dios y corriendo abrazarás tu cruz Remoras toda tu vida, pensarás en ese premio que Dios te dará 26 cruces ahí estarán, como signo de predilección al morir la vida encontrarás San Felipe de Jesús también, quiero dar toda mi juventud San Felipe como tú y Jesús, si es preciso abrazando la cruz San Felipe de Jesús, con tu cuerpo Dios hizo nación San Felipe de Jesús, misionero que sigue al Señor Reverdece la higuera estéril, diste el fruto santo que Dios esperó de ti 26 cruces ahí estarán, y tus brazos ya sobre la cruz, como al mundo queriendo abrazar Un martirio ejemplo vivo, de que Dios no se equivoca y te ama con pasión 26 cruces ahí estarán, esperando la consagración San Felipe de Jesús, si es preciso abrazando la cruz San Felipe como tú y Jesús, si es preciso abrazando la cruz San Felipe de Jesús, con tu cuerpo Dios hizo nación San Felipe de Jesús, misionero que sigue al Señor En el monte, en el monte, en el monte, en el monte de Tatellama se han plantado hermosas rosas, que Dios cosechó 26 cruces ahí estarán, San Felipe flor de santidad Jesucristo te abrazo en la cruz San Felipe de Jesús también Quiero dar toda mi juventud San Felipe como tú y Jesús Si es preciso, abrazando la cruz San Felipe de Jesús Con tu cuerpo Dios hizo oración San Felipe de Jesús Misionero que sigue al Señor San Felipe de Jesús También quiero dar toda mi juventud San Felipe de Jesús Misionero que sigue al Señor San Felipe de Jesús Con tu cuerpo Dios hizo oración San Felipe de Jesús Que en mi reverdezca La higuera también Veintiséis cruces allí estará San Felipe de Jesús Jesús San Felipe de 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 Jesús